¿Qué es el centro poblado de Lagunas? La ventaja dentro del problema es que el sismo fue bien profundo, 140 kilómetros debajo de la tierra, debajo de la superficie. Lo que ha permitido que podamos, después de una revisión, que los daños no sean muy, muy severos. Pero sí, hay algunos daños que son dignos de considerar principalmente las personas. Hemos tenido dos personas que han fallecido, más o menos como 20 heridos, y tenemos daños en infraestructura, en viviendas, en colegios, en centros de salud, en carreteras, en puentes. Pero lo material se puede construir. Las personas, la vida humana, no se puede reemplazar. Por eso siempre nos preocupamos por las personas. Y dentro de esa preocupación por las personas, nos enteramos que aquí, en Playa Hermosa, había un riesgo de que un deslizamiento pudiera generar un perjuicio, no solamente en las viviendas, sino en las familias que habitan las viviendas. Por eso es que, inmediatamente, nosotros como gobierno, encargamos para que un representante nuestro, una ministra, pueda venir a evaluar, a constatar, y de paso también que vengan los técnicos, los especialistas, para que hagan su informe. Y ya estamos acá. Y estamos aquí, en representación del gobierno, como dijo aquí el señor que me recibió, que está hace 15 años en esta zona, cuando dice que había solamente 5 casas, por más alejado que esté una población, el gobierno tiene que llegar para ver los problemas y dar soluciones. Aquí, en mi llegada, hemos hecho una evaluación. Hemos ido a la parte superior, donde hemos visto el plano de falla que hay en un deslizamiento, que ha llevado que los árboles que estaban en ese lugar, hayan sido prácticamente arrancados de raíz. Hemos visto ahora en esta inspección aérea que hemos hecho. Felizmente, que no hay un embalse por encima de ellos que podríamos haber temido, porque se pensaba que este deslizamiento podría haber obstruido un curso de agua y podido generar un embalse, que ese embalse después viene con fuerza. Eso no hay. O sea, no hay un embalse porque hemos ido hasta la cumbre del cerro y no hay ningún embalse. Sí hay un deslizamiento que por su lejanía todavía no implica un riesgo inminente, pero siempre mejor es prevenir. Y entonces lo que vamos a hacer a través de INDECI, a través del gobierno, es establecer un lugar más seguro cerca de aquí para poder instalar carpas provisionales para que nos permitan en un plazo de 10, 15 días hacer una evaluación más profunda de la situación. Para que los técnicos digan, no, no hay problema, se pueden regresar a sus casas. Los técnicos dicen, sí, el problema puede continuar. Entonces vemos cómo hacemos una reubicación definitiva. Ahorita no hay información para tomar una decisión ahora. O sea, no es que ahora digamos, hay que salir porque todo se va a destruir. No. Eso tiene que ser por lo menos dos semanas de estudio para tener clara la realidad y la situación. Entonces, mientras estemos estas dos semanas, tenemos que traer las carpas, ponerlas en un lugar más alejado, porque aquí estamos justo en la quebrada. El deslizamiento todavía está arriba, alejado, pero si sigue bajando, si sigue deslizando, puede generar que pueda llegar hasta esta quebrada. Pero ahora, no es que sea un riesgo que ahorita, mañana, pasado mañana, no hay ese riesgo. Pero como somos precavidos y no queremos poner en riesgo las personas, la salud, queremos traer carpas en el transcurso de esta semana para ubicarlos y ponerlos a las personas, a las familias en un lugar seguro. Y luego en dos semanas tendremos el informe para ver qué decisiones se toman. Entonces, eso lo vamos a hacer. Mientras que eso ocurre, vamos a dar el apoyo para que pueda trasladarse. Seguramente ahí también se requiere, si vamos a estar un poco más alejados, también servicios higiénicos. Mientras tanto, llegará también un poco de apoyo en alimentación para la gente. A pesar de que no es que haya afectado la zona propia de aquí, porque está todavía alejado el deslizamiento. Entonces, aquí a mí me acompaña, además que obviamente del alcalde de Pampermosa, nos acompaña la ministra de Salud. Aquí tenemos Zulema. Espérate para que te conozcan las ministras. Ella ya, estando aquí, toma conocimiento, sabe qué enviar, qué cosas es lo que quiere. Por ahí he visto una cartulina que dice, queremos medicamentos. Ella va a saber cuáles son los medicamentos mínimos que se requieren para cualquier problema de enfermedad que se pueda generar. Venga, entonces ella es la ministra de Salud. También nos acompaña el ministro de Vivienda. Acá está el ministro de Vivienda. Si se tuviera que hacer una reubicación definitiva, tendríamos que ver con él. Eso es lo que se tiene que evaluar, si es que es definitiva. Si es que la ubicación es temporal, igualito se puede ver para que dé algún apoyo para mejorar las viviendas actuales. Pero él tiene que ver. Luego, siguiendo con el Ejecutivo, está la ministra de Ambiente. O sea, estamos dentro de la selva, dentro de la mazomía. Y queremos mantener nuestra biodiversidad, queremos nuestra selva. Y para eso tenemos en el Ministerio de Ambiente todas las recomendaciones para ver cómo trabajamos. La ministra de Agricultura. Ya desde más temprano, antes que nosotros, ha llegado la ministra de la Producción. Ella ha venido por delante. Y adicionalmente, si bien estamos cerquita de la región San Martín, estamos a pocos metros de pasar a la región San Martín. Y quizás la conexión más cercana es con Bellavista, que ya es parte de la región San Martín. Nos acompaña porque todavía estamos en el territorio de la región Loreto. Loreto, dos congresistas de Loreto. Las congresistas Don Aire. Y el congresista Meléndez. Además hay equipos técnicos de Ingemet, de Defensa Civil. O sea, hay todo un equipo que está bien. Entonces, realmente ahora no hay mucho que hacer ahorita. Tenemos que, mañana ya comienzan, tenemos que comenzar a traer las carpas mañana. No es el problema inminente. No es que ahorita hay que ir. No. Lo que estamos queriendo hacer precavidos en el transcurso de esta semana es que nos vamos a reubicar. Y en esa movilidad que va a estar yendo y viniendo. Haciendo, llamemos un puente aéreo. Entonces, entre Playa Hermosa y Tarapoto, que es el aeropuerto más cercano de acá, vamos a ir trayendo lo que se va necesitando de manera gradual, día a día. Vamos a ir trayendo. Así que, para que, tener la seguridad, aquí estamos. Ahora. Vamos a hacer un programa que beca por lo menos uno o dos viajes al día de transporte aéreo de Tarapoto hasta Playa Hermosa. Entonces, viene con el material que ya hemos traído, un poquito de alimentos, hemos traído un poquito de cocción. La capacidad del helicóptero no es muy grande. No podemos traer mucho. Ya tenemos bastante ayuda en Tarapoto, pero tenemos que traerla poco a poco. Y en ese mismo helicóptero, si hay alguien que tiene una urgencia, hay alguna persona que necesita un tratamiento o tiene una urgencia de ir, ahí puede, vamos a coordinar a través de la Ministra de Producción que ella se encarga de toda la región, para que vea cómo pueda también irse hasta Tarapoto y darles ese servicio, mientras que dure este trabajo de atención. Y en todo eso ya vendrán medicinas, vendrán poco a poco. O sea, no es que tengamos que llegar todo urgente, porque como digo, la situación no es de emergencia para, en tal sentido de que si no llega hoy día, no. Pero hay que trabajar y hay que ser previsores. Y por eso aquí los técnicos de Ingemed van a hacer, y le estamos pidiendo que en una semana nos dé el reporte, el informe, para nosotros en la siguiente semana tomar el plan de acción. Y entonces en 15 días podemos decirle, mira, esto es lo que vamos a hacer. Entonces yo les agradezco, tenemos que rápidamente regresar, porque así como hay problemas acá, tenemos problemas en muchas ciudades, en muchos pueblos. Tenemos ahorita, yo estoy yéndome ahorita, aquí no más cerquita, ya pasando la frontera, entre Loreto y San Martín está el Sauce, y el Sauce también ha sido seriamente dañado. Yo tengo que, antes de que concluya el día, y si me gana ahorita, baja el sol y ya no puedo movilizarme, tengo que todavía ir al Sauce. Entonces, está claro, estamos a su disposición. Este es el gobierno que no se olvida de las personas, este es el gobierno que viene en equipo para trabajar. Gobierno del Perú, el Perú primero.